... Muy buenos días. Realmente este es un momento sumamente especial para el país. Este no es un proyecto más. Entregar los terrenos al concesionario del aeropuerto Jorge Chávez tiene mucho significado para nuestro país. Hagamos un poquito de memoria. Esta concesión se inició en febrero del año 2001. Febrero del año 2001. Cuando el Jorge Chávez recibía 4 millones de pasajeros al año. Y dado que había una curva ascendiente de número de pasajeros al año, el compromiso que asumió el Estado con el concesionario fue de entregarle el terreno para que lo amplíe el siguiente año, el año 2002. Eso era el plazo que establecía el contrato de concesión. Un año para entregarle los terrenos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Casi 18 años. Para cumplir un compromiso que el Estado tenía de un año. Han pasado 4 presidentes de la República. Sí, 4 presidentes de la República. Y no se le entregaba el terreno para que pueda ampliar el aeropuerto. Han pasado de 4 millones de pasajeros al año a 23 millones de pasajeros que va a haber aproximadamente este año 2018. De 4 a 23 millones. Y a pesar de los esfuerzos que se ha hecho, porque ya se ha intervenido el aeropuerto en dos fases. Fase 1, que fue el año 2005. La fase 2, que fue el año 2009. Con inversiones que bordean los 350 millones de dólares. Y que han permitido que pueda atender esta demanda de 4 a 23 millones. Estos 350 millones que ya se han invertido, han sido para mejorar la infraestructura existente. Ampliar el terminal, poner las 19 mangas, como podemos ver. Y han atendido de manera satisfactoria hasta donde se ha podido. Sin embargo, ahora las circunstancias obligan a construir un nuevo aeropuerto en las mismas instalaciones del aeropuerto Jorge Chávez. Ya no podemos operar al año con 23 millones de pasajeros con una pista de aterrizaje. Entonces, ya tiene desde este momento el concesionario, el terreno completo, completito, para que pueda construir la segunda pista. Como las grandes capitales del mundo, el Jorge Chávez tendrá dos pistas de aterrizaje. Y con dos pistas de aterrizaje, este terminal terrestre, terminal de pasajeros, terminal aéreo, ya no podrá atender de manera satisfactoria y tiene que construir un nuevo terminal. Pero además también una nueva torre de control. Entonces vamos a tener un nuevo aeropuerto Jorge Chávez con una proyección a futuro. Y eso es lo que estamos esperando. ¿Y por qué es tan importante? Porque a través del Jorge Chávez ingresan al Perú no solamente los viajes domésticos, no solamente los viajes comerciales, los pasajeros de negocios, los pasajeros internos del Perú, sino también es la puerta principal de ingreso del flujo turístico que cada año amplía y crece. Es por eso que de manera significativa está aquí presente el Ministro de Transportes y Comunicaciones, sector que es responsable de hacer seguimiento a este proyecto, pero también el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, quien va a sacarle el máximo provecho del proyecto ampliado. Entonces, ahora el compromiso es invertir en los próximos 4 o 5 años 1.200 millones de dólares adicionales. A los ya 350 millones de dólares que invertir el concesionario, 1.200 adicionales que estarán directamente involucrados en el proyecto. Pero también sabemos que alrededor del aeropuerto, con estas características, van a invertirse por lo menos 600 millones de dólares en hoteles, en centros convenciones, en oficinas, que vamos a dar las facilidades y vamos a coordinar con el gobierno local del municipio del Callao para que facilite. Es decir, habrá lo que se llama la ciudad-aeropuerto aeropuerto con servicios y con las características de un proyecto que requiere no solamente Lima, sino que requiere el Perú. En consecuencia, auguramos una fuerte inversión a partir ya del próximo mes de noviembre, diciembre, no solamente en el aeropuerto Jorge Chávez, sino en múltiples proyectos que ya ahora serán realidad. Proyectos no solamente en el campo de transportes que no significan inversiones propias de dinero del Tesoro Público. Los 1.200 de inversión, los 1.200 millones de dólares de inversión que va a ser LAP en el aeropuerto Jorge Chávez es dinero privado, es inversión privada. Como va a ser inversión privada la ampliación y modernización, por ejemplo, del puerto Salaverri en Trujillo y en la Libertad. Como va a ser inversión privada el desarrollo de grandes proyectos mineros que se han anunciado en este año que bordean el anuncio en más de 10.000 millones de dólares. Como van a ser inversiones también del sector público que van a garantizar de que este año el crecimiento de la economía del Perú estará por el orden del 4%, muy superior al 2.5% de crecimiento económico del año pasado 2017 y que garantizamos con este tipo de inversión, de compromiso, de confianza de la inversión privada que el año 2019 será mucho mejor incluso que este año 2018. Así que esa es la importancia de este tipo de compromisos y estaremos haciendo un seguimiento muy cercano para que se cumplan los plazos porque eso no solamente ya es una responsabilidad del concesionario sino también es una responsabilidad de nosotros como Estado de hacer el seguimiento. así que hoy 24 de octubre con la entrega del terreno total requerido para esta gran inversión se da inicio a la construcción del nuevo aeropuerto Jorge Chávez que atenderá las necesidades reales que tiene Lima y el Perú para su principal punto de ingreso a nuestro país. Muchas gracias. A continuación se realizará la foto protocolar. Gobierno del Perú